Buenas tardes, mi nombre es Luis Velázquez Arroyo, mi 1028 es El Sonris y nada más para decirle de mi trabajo, que me siento orgulloso de donde estoy ahorita y gracias a la empresa que me ha dado una oportunidad de tener una experiencia nueva, ya que con esto sigo solventando y sigo sacando adelante a mi familia. Más que nada, un bonito recuerdo para todo lo que pueda suceder de aquí en adelante, ya que nunca sabemos hasta dónde podemos llegar. Y más que nada, el aliento que tengo para seguirle echando ganas y para sacar a mi familia adelante. Igualmente, de antemano, dándole las gracias a Gerardo, un compañero que nos está permitiendo este bonito recuerdo para que nos quede bien grabado y bien presente en todo lo que podemos hacer de aquí en adelante. ¿Qué le ven si maneja un camión? Esa vida es mejor que cualquiera Pues otra vez, diciéndole nada más, recordándole de verdad que es el trabajo que dice que es muy fácil, verdaderamente yo digo que no, siempre lo he discutido muchas veces este trabajo. O sea, es muy pesado todas las noches que nos desvelamos, las lluvias, las negrinas, las exigencias de los patrones. Y me he retomado bailando y bebiendo, así un poco para que se vaya entendiendo en mente que pues nuestro trabajo realmente es de primera calidad. Una, otra, porque para que nuestros hijos sepan de lo que se trata de este trabajo y de lo que podemos seguir saliendo delante. De frontera en frontera me paso Si me para hablaré y sin arreglar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me se raja Y tengo combustible pa' mucho rato ¿Verdad Dios que sí? Entonces, pues ahí vamos para saludar a todos los camaradas, a toda la colegancia que me conoce y a los que no también, aquí en el ambiente familiar de la carretera, de los camioneros, autonoreros, autobuseros, autobusistas Un saludo para todos y cada uno, sin excepción ninguno, para todos un saludo muy grande, especial. Este, opinando sobre el video, pues es una magnífica experiencia Y pues reiterando otra vez, este, pues yo creo que esto nos va a servir para, pues para seguir echándole más cabecita de lo que podamos tener en el ambiente laboral Ya que pues realmente, pues esto, es algo muy grande Una pequeña, este, recomendación ¿verdad? para todo el estado Todo aquel, este, persona de volante Que salga poco a carretera O que transista muy poco de, este, fuera Del ambiente de nosotros en el trabajo Este, pues nada más que, pues no quieran competir con los camiones grandes Y tampoco se quieran poner con los carros chicos Ya que pues es un riesgo muy grande Y acuérdense que, pues en su plaza Los están esperando